Si te pudiera mentir Te diría que aquí Uno va marchando muy bien Pero no es así Esta casa es solo un pensamiento Que me habla de ti Y es tu voz como este mismo viento Que hoy viene hacia mí Cada vez me duele perder Un minuto más Aquí sin poder entender Porque tú no estás Esta tarde sus duras Me asustan y no me hace bien Caminar en sentido contrario A lo que es mi edén A veces creo oír que me necesitas Que me necesitas Ni alguna que otra vez Siento tu mirar He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustarán Que imposible es dejarte De amar No existe fórmula Para olvidarte Para olvidarte Eres mi música Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Que este que implora Hoy regreses A mí No existe fórmula No existe fórmula Para olvidarte Para olvidarte Para olvidarte Para olvidarte Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Y sienta lo mismo por ti Que este que implora Hoy regreses A mí